MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias Corea del Norte amenaza con destruir a los Estados Unidos y Corea del Sur En caso de que se atrevan a iniciar un conflicto Mientras tanto, en la franja de Gaza Hasta 1.2 millones de personas enfrentan la hambruna De los cuales al menos 300.000 niños se encuentran al borde de morir Debido a la falta de alimentos Conoce los estragos que dejaron los sismos en Japón Y en noticias del fenómeno OVNI Horas antes de los sismos en Japón Múltiples testigos grabaron un extraño fenómeno en el cielo ¿Acaso se trató de una advertencia ante los sismos? Le tendremos las impresionantes imágenes No se las puede perder Así iniciamos con las noticias más relevantes del día En Tercer Milenio 360 Internacional Ahora Tercer Milenio 360 Nos encontramos en lo que podría ser la antesala De un nuevo conflicto internacional Y es que recientemente el líder norcoreano Kim Jong-un Amenazó a los Estados Unidos y a Corea del Sur De que si lo atacaban, éste los iba a destruir Ante esto, el presidente de Corea del Sur Anunció que estas declaraciones Son como el preludio de la destrucción Debido al poderío armamentista Que posee tanto Corea del Norte Como los Estados Unidos Imagine usted Una confrontación bélica entre estas naciones ¿Podría desatar una nueva guerra mundial? El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un Ha ordenado a su ejército acelerar la producción Y modernización de su arsenal convencional Es decir, municiones y armas Así como acelerar la producción Y preparativos de su arsenal nuclear Estas fueron las palabras de Kim Jong-un Debemos responder rápidamente a una posible crisis nuclear Y continuar acelerando los preparativos Para pacificar todo el territorio de Corea del Sur Movilizando todos los medios y fuerzas físicas Incluida la fuerza nuclear En caso de emergencia Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte Asimismo, Kim dijo que ya no buscaría La reconciliación y la reunificación con Corea del Sur Destacando la persistente situación de crisis incontrolable Que según él, fue provocada por Seúl y Washington Y es que las relaciones intercoreanas Se han deteriorado hasta su punto más bajo Asimismo, el líder de Corea del Norte Ha advertido que su país puede destruir A Estados Unidos y Corea del Sur En caso de que estos desaten una confrontación militar Enfatizando que sus acciones provocativas Podrían evolucionar en cualquier momento En el estallido de un choque armado Ante esto, el ministro de Defensa de Corea del Sur Shin Won-sik Ha declarado en medio de la grave situación de seguridad Por las acciones de Corea del Norte Que solo la fuerza poderosa de Corea del Sur Puede mantener la paz real Estas fueron las declaraciones Del ministro de Defensa de Corea del Sur Debemos hacer que Corea del Norte Sienta en sus huesos Que el imprudente comportamiento provocador Que amenaza a la República de Corea Pronto se convertirá En el preludio de la destrucción Shin Won-sik Ministro de Defensa de Corea del Sur Sin duda alguna El mundo debe estar atento a las amenazas Del líder norcoreano Kim Jong-un Sobre la modernización de su armamento nuclear Y sobre las amenazas De una posible confrontación Entre Corea del Norte Corea del Sur Y Estados Unidos Una situación que de volverse real Podría significar El inicio de una tercera guerra mundial Y el posible inicio del fin de la humanidad Como la conocemos Información para Tercer Milenio 360 Internacional En la franja de Gaza Al menos 1.2 millones de personas Prácticamente no tienen que comer De los cuales Más de 300 mil Son niños Mismos que según las Naciones Unidas Se encuentran al borde de la muerte Debido A la hambruna Aquí le presento el reporte El sol se postra Sobre este campamento De refugiados En la franja de Gaza En donde la mayoría De sus residentes Son niños Niños que De acuerdo a la UNICEF Enfrentarán Una grave sentencia De muerte En las próximas semanas Este año Es una pesadilla Para todos los niños En Gaza Para todos los hombres Y mujeres Para todos los ancianos de Gaza La agencia de las Naciones Unidas Ha dicho Que al menos 1.2 millones de personas En la franja de Gaza Enfrentan niveles agudos De hambruna De los cuales 335 mil Son niños menores A 5 años Que están En grave riesgo De muerte Y es que Las esperanzas Y deseos De miles de niños Palestinos Porque esta pesadilla Acabe Se desvanecen Ante la escasez De la ayuda humanitaria En la franja de Gaza Y el constante bombardeo Del ejército De Israel Deseo tener un hogar Con comida Agua Y gas Y que vivamos Una vida hermosa Deseo despertar De esta pesadilla Además La UNICEF Calcula Que en las próximas semanas A medida que la crisis humanitaria En Gaza Crezca Más de 10 mil niños Menores a 5 años Enfrentarán Los niveles más altos De desnutrición Al grado De necesitar Con urgencia Alimentos terapéuticos O incluso Enfrentar Una inminente muerte En 2024 No quiero morir No hay baño Ni comida Ni agua potable Nuestra infancia Se ha ido No quiero morir Es el deseo De cientos de miles De niños palestinos Que han visto Su infancia Sucumbir Ante los estragos De una terrible guerra Que el único Que ha dejado Es la hambruna Y la peor crisis humanitaria En la franja de Gaza Información Para Tercer Milenio 360 Internacional La crisis humanitaria Que se vive En la franja de Gaza No solo Afecta a las personas También A los animales Y es que En el zoológico De Rafá Los refugiados Que llegan A este lugar Están tratando De compartir Un poco De su comida A los animales Que aún Permanecen En ese zoológico Sin embargo Muchos De estos Ejemplares Han muerto De hambre Aquí le presento Una historia No solo Los seres humanos Sufren con la guerra Los animales También han sido Víctimas anónimas De este conflicto Los palestinos Que llegaron Refugiándose Al zoológico De Rafá Se encontraron Con una devastadora Situación En donde los animales Quedaron totalmente Desprotegidos Ya que muchos De ellos Han muerto De hambre Sed O alguna enfermedad Que no pueda Ser atendida Debido Que no se cuenta Con el medicamento O material necesario Hay muchos casos De muerte Todos los días Casos de inanición Debilidad Anemia Y estos problemas Están muy extendidos No hay comida Por eso hay muchos casos De intoxicación alimentaria Porque la comida disponible Está podrida Por lo que afecta Al riñón Aumentando el número De muertes En el zoológico Yo ayudaba al dueño Con la comida Que eran pollos muertos En granjas cercanas Ahora también Se nos acabó esto En muy poco tiempo Estos animales Estarán en una condición Muy difícil Moribundos Con hambre Sed y debilitados Así se ven Algunos de los animales Mientras que otros Tratan de sobrevivir Con tan solo La mitad Del peso Que deberían de tener Los refugiados En el zoológico Han tratado De ayudar A los animales Compartiéndoles De su poca agua Y comida Que les queda Ya que estos Son muy limitados Muchos de estos animales No han probado comida Durante semanas Desde el inicio De la guerra Los animales Están luchando Por sobrevivir Sin embargo El panorama Advierte niveles Críticos De hambre Para estos animales Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Al regresar De esta pausa Horas antes De que ocurriera Estos terribles Sismos En Japón Bueno Se manifestó En el cielo Un extraño Haz de luz El cual Fue captado Por múltiples Personas ¿Acaso Se trataría De una advertencia? Las imágenes Le van a sorprender Continuamos Continuamos En Tercer Milenio 360 Luego de que Más de 20 Sismos Azotaron A la isla De Japón Poco a poco Las imágenes De la destrucción Comienzan A salir A la luz ¿Qué ha pasado A poco más De un día De estos Terribles sismos? Aquí le presento El reporte completo El año 2024 Ha comenzado Y la naturaleza Continúa tomando Su curso Independiente A la vida Del ser humano Y es que Japón Presenció Un sismo De 7,6 Grados Richter Cuyo epicentro Se presentó En el pueblo De Noto Perteneciente A la prefectura Japonesa De Ishikawa Así lo informó La agencia meteorológica De Japón Además de este fuerte sismo En un periodo De 90 minutos Al menos 20 fuertes réplicas También sacudieron A Japón Lo que provocó Un tsunami A lo largo De las costas japonesas Con olas De más de 5 metros De altura Observe las imágenes De esta catástrofe natural En la nación Del sol naciente Al momento Se reporta Que al menos Dos individuos Perdieron la vida Miles de personas Continúan sin electricidad Y que sigue La búsqueda De decenas De habitantes Que quedaron Atrapados Bajo los escombros De las casas Y otras edificaciones Que se colapsaron Completamente Tras los sismos Registrados En la nación nipona Además de que La agencia meteorológica Japonesa Advirtió que Durante los próximos días Podrían presentarse Más sismos O réplicas fuertes Para Japón Tercer Milenio 360 Internacional Continuará informando Luego de estos Terribles sismos Que azotaron Japón Y que destruyeron Vastas regiones Nuevamente Se volvieron A emitir Las alertas De tsunami Esto por primera vez Desde el año 2011 Y bueno Tras lo ocurrido Evidentemente Comienzan a llegar Los fantasmas De aquel 2011 En donde ocurriría El desastre nuclear De Fukushima Y es que Actualmente Japón Posee Más de 30 Plantas nucleares Las cuales Podrían verse Afectadas Tanto por los sismos Como por los tsunamis Aquí le presento La información Los recientes sismos Que se produjeron En la costa occidental De Japón Provocaron La primera alerta De tsunami Desde el fatídico 11 de marzo De 2011 Cuando un terremoto De magnitud 9 Y un tsunami Golpearon al país Del sol naciente Acabando con la vida De 19 mil personas Una importante Alerta de tsunami Está en efecto En Oto En la prefectura De Ishikawa Estamos observando Un gran tsunami Personas cerca De la costa O las orillas De los ríos Por favor Vayan hacia Zonas más altas El siniestro Provocó Preocupación De que pudiera Repetirse El desastre De la planta Nuclear De Fukushima La cual se vio Afectada Por el sismo De 2011 Afortunadamente La planta Nuclear De Shika La más cercana Al epicentro Del reciente sismo No sufrió Daños de consideración No se han reportado Irregularidades En la planta Nuclear De Shika Le pido A todos Los ciudadanos Que estén Atentos A la posibilidad De que se produzcan Fuertes terremotos En los próximos días Este siniestro Nos recuerda El peligro Que representan Las plantas De energía Nuclear Especialmente Si se encuentran En zonas Altamente sísmicas O cerca De la costa Y es que Japón Es uno De los lugares Donde se producen Más sismos En el mundo Y a pesar Del riesgo Que representa Aún tienen 33 plantas nucleares A lo largo Y ancho De su territorio Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Mientras tanto En Ucrania Luego de que Se viviera Un pasado Fin de semana Horroroso Tras 18 horas De intensos Bombardeos Entre rusos Y ucranianos La población Fue la más Afectada Y es que Muchos de estos Misiles Cayeron En regiones Civiles Por lo que Ahora Las personas Intentan Sobrevivir A lo que Fueron Estos Ataques Aquí le presento La crónica De la destrucción En Ucrania Tras los intensos Bombardeos Del fin de semana Que duraron Al menos 18 horas Entre Rusia Y Ucrania Los mandatarios De estas naciones Es decir Vladimir Putin Y su homólogo Ucraniano Volodymyr Zelensky En sus discursos De año nuevo Han hecho alusión Al conflicto armado Que sostienen En Ucrania Hemos probado Repetidamente Que somos capaces De resolver Las tareas Más difíciles Y nunca Retrocederemos Porque no existe Fuerza Que pueda Separarnos Y hacernos Olvidar La memoria La fe De nuestros Padres Y de tener Nuestro desarrollo El próximo año El enemigo Sentirá La ira De la producción Doméstica Nuestras armas Equipo Artillería Obuses Drones Nuestros saludos Navales Al enemigo Y al menos Un millón De drones Ucranianos FPV Todo lo usaremos Generosamente En tierra Aire Y por supuesto En mar Pero los comentarios De los mandatarios No han sido los únicos En ser escuchados Por el mundo Pues tras el intenso Bombardeo del fin de semana Residentes Tanto del lado ruso Como del ucraniano Nos narran Lo vivido Durante los ataques Este es un día Muy triste Permanecerá En nuestros corazones Conocí a algunas De las víctimas Duele que la gente Esté sufriendo Entendemos que hay Una guerra en marcha Pero la gente Pacífica Los niños muriendo Es difícil Encontrar palabras Cuando te enfrentas A cosas así Este ataque Tuvo lugar Mientras Estábamos Celebrando Nuestro Año Nuevo Ucraniano ¿A quién Se le ocurriría Hacer algo así? ¿Qué animal Podría hacer algo así? Sabiendo bien Que la gente Se sentaba a celebrar Sin duda El conflicto armado En Ucrania Solo ha traído Dolor y sufrimiento A millones de personas Que día con día Se ven obligados A intentar sobrevivir Rodeados de muerte Y destrucción Por las ambiciones Del mandatario ruso Vladimir Putin Información para Tercer Milenio 360 Internacional La crisis migratoria Continúa en la frontera Entre México Y los Estados Unidos Incluso algunos Ya lo están catalogando Como una crisis Humanitaria Debido A todas las carencias Y dificultades Que enfrentan Los migrantes Esperando llegar A la tierra prometida A los Estados Unidos Aquí le presento La historia Exhaustos Hambrientos Y con frío Son algunas De las carencias Y dificultades Que se han encontrado Millones de migrantes En su camino Al llegar a la frontera Con los Estados Unidos Sin duda alguna Una gran crisis Humanitaria Los migrantes Prefieren ir En caravanas Por temor A ser capturados Por patrullas Fronterizas Y ser enviados A centros De procesamiento Temporal Para su deportación Se conoce Que está en camino Una caravana De más de 2.000 migrantes Incluyendo niños Que avanza Hacia Estados Unidos A través De territorio mexicano Y que han pasado Por extensas Caminatas Por ríos A pleno rayo del sol Y expuestos A grandes cambios Climáticos En términos En términos De flujo De migrantes Por día Diciembre De 2023 Es mayor Que cualquier cifra Que hayamos visto Nunca Adam Isaacson Experto en migración De la oficina En Washington Para asuntos Latinoamericanos La búsqueda De una esperanza Para sus familias Poco a poco Se desvanece Por estas rejas Que dividen El sueño americano En donde Todos los días Llegan a la frontera Miles de migrantes Impulsados Por los terribles Conflictos Desastres naturales Y pobreza Que se vive En sus países De origen El flujo migratorio Que se está viviendo En la frontera México Estados Unidos Ya está desbordado Creando así Para lo que a muchos Es una crisis humanitaria De la cual No se ve Un fin cercano En donde No se ve Compromiso Por parte De las autoridades Para tomar cartas En el asunto Y frenar Estos grandes Flujos migratorios Información Para Tercer Milenio 360 Internacional El año 2023 Dejó cicatrices Muy fuertes Alrededor del mundo Debido a la crisis Climática Sin embargo Muchos expertos Estiman Que es el principio Del fin De los combustibles Fósiles Y que el año 2024 Será crucial Para la generación De políticas Que nos ayuden A combatir El cambio climático Aquí le presento La información El 2023 Fue un año De contrastes Por un lado Tenemos que fue Un año repleto De eventos climáticos Extremos Muchos de ellos Registrados como récords Comparados Con otros eventos Del estilo En el pasado Pero por el otro lado También podemos decir Que fue uno de los años En los que la humanidad Aprendió Y se comprometió A vivir en armonía Con el medio ambiente Y es que un número Creciente de analistas Climáticos Cree que el 2023 Puede ser registrado Como el año En el que las emisiones Contaminantes Anuales Alcanzaron su punto máximo Justo antes de que La economía mundial De combustibles fósiles Comience un declive Que culminará Con la erradicación De este tipo De fuente De energía mundial Distintos estudios Han encontrado Que el aumento constante De la energía eólica Y solar Estaba en camino De superar La creciente demanda Mundial de energía Lo que significa Que las energías renovables Comenzarán a crecer Y desplazar A los combustibles fósiles A escala global Al mismo tiempo También se espera Que la introducción De vehículos eléctricos A nivel mundial Comience a erosionar La demanda De combustibles Para vehículos Que representa Alrededor del 50% De la demanda De petróleo En los países Desarrollados En este sentido Estamos hablando Del 2024 Como una oportunidad Para un cambio profundo Y positivo Siempre y cuando Se haga de inmediato La realidad De la situación Es que necesitamos Reducciones profundas Y rápidas De emisiones Si esperamos Mantenernos Dentro del presupuesto Cada vez más pequeño Para carbono Que queda Dave Jones Director del grupo De expertos Sobre el clima Ember Los combustibles fósiles Tienen sus días contados Ya sea para el 2030 50 O 100 Es un hecho Que desaparecerán Sin embargo Lo cierto es que Entre antes Cede esta transición Mejores oportunidades Tendremos de salvar A nuestro planeta De una verdadera Hecatombe climática Información para Tercer Milenio 360 Internacional Durante los últimos días De este pasado mes De diciembre Del año 2023 Se registraron Múltiples señales En los cielos De México Inglaterra Estados Unidos Italia Señales que incluso Para muchos Se tratan de intentos De comunicación Usted que piensa Le vamos a tener Todas las imágenes Así que no se vaya Usted está aquí En Tercer Milenio 360 Internacional Continuamos En Tercer Milenio 360 En Sydney Australia Fueron liberados Más de un centenar De caballitos De mar Esto con el fin De salvaguardar A esta especie Que se encuentra En peligro De extinción En Sydney Australia Más de 100 caballitos De mar blancos Fueron liberados En la reserva natural Clontarf Como parte De los esfuerzos De restauración Y conservación De esta especie La cual se encuentra En peligro De extinción En los últimos 50 años Muchas de las especies Que habitan En la bahía De Sydney Han sufrido Un gran declive En su población Debido a la pérdida De hábitat Y la mala calidad De agua A causa De los químicos Que terminan En los océanos Desde el 2019 El Acuario de Sydney Sea Life La Universidad De Nueva Gales Del Sur El Departamento De Industrias Primarias Y la Universidad De Sydney Han trabajado En conjunto En un criadero De caballitos De mar blancos En el que han liberado A más de 800 ejemplares Hasta el momento De acuerdo A los científicos La reintroducción De estos caballitos De mar Podrá ayudar A restaurar El ambiente De los océanos A como era Antes De las grandes presiones Causadas por la actividad Humana Además Estos servirán Como representantes Para promover La conservación De la vida marina Lamentablemente El caballito De mar blanco Es uno de los Dos caballitos De mar En peligro De extinción En todo el mundo Los caballitos De mar Representan El océano Para mucha gente Son un emblema Y por tanto Podemos utilizarlos Para hablar De conservación David Wood Profesor De ecología Marina En la Universidad Tecnológica De Sydney Los conservacionistas Esperan que este Programa De reintroducción De los caballitos De mar Blancos Ayude a educar A las personas Sobre las dificultades Que están viviendo Varias de las especies Marinas Actualmente Para que así Empiecen a tomar Conciencia De sus acciones Y ayuden a salvar La vida marina Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Científicos De los Estados Unidos Y del Reino Unido Han desarrollado Una nueva forma De detectar Planetas Posiblemente Habitables En un hecho Extraordinario Un equipo internacional De científicos Ha ideado Una nueva forma Para identificar Planetas Potencialmente Habitados Comparando La cantidad De dióxido De carbono En su atmósfera Con la de sus Mundos Vecinos El equipo De investigadores Del Reino Unido Y Estados Unidos Ha demostrado Que si un exoplaneta Tiene una cantidad Reducida De CO2 En su atmósfera En comparación Con los mundos Vecinos Sugiere que hay Agua líquida En la superficie De ese planeta La caída De los niveles Del gas Implica Que el dióxido De carbono De la atmósfera Es disuelto En un océano O absorbido Por formas de vida Como las plantas Y árboles En la tierra Habla El exoplanetólogo Doctor Maury Chvaer Es bastante fácil Medir la cantidad De dióxido De carbono En la atmósfera De un planeta Al comparar La cantidad Del gas En las atmósferas De diferentes planetas Podemos utilizar Esta nueva firma De habitabilidad Para identificar Aquellos planetas Con océanos Lo que los hace Lo que los hace Más propensos A albergar vida Inicialmente La atmósfera De la tierra Solía estar Compuesta Principalmente De CO2 Pero luego El carbono Se disolvió En el océano E hizo que El planeta Fuera capaz De sustentar Vida Durante los últimos 4 mil millones De años Buscar dióxido De carbono Permitirá Identificar Si un planeta Tiene agua líquida Antes de esto Lo más cerca Que habían estado Los científicos De identificar Líquido En una superficie De un mundo Era utilizar Su brillo Sin embargo Esta firma Es demasiado débil Para que la detecten Los observatorios Actuales Mientras que El nuevo método Se puede aplicar Con las instalaciones Que ya tenemos Ahora El siguiente paso Del equipo De investigación Es detectar La cantidad De dióxido De carbono En una variedad De exoplanetas Cercanos E identificar Cuáles tienen Océanos En su superficie Esto ayudará A priorizar Futuras observaciones Hacia aquellos Mundos Que puedan albergar Vida extraterrestre Con información Para tercer milenio 360 Me encuentro Con el químico Guerra Y es importante Ser muy conscientes Mi estimado químico En donde estamos parados El año 2024 Va a ser Un año Muy importante En materia climática De cara A lo que viene Si bien el año 2023 Nos mostró Una gran cara De lo que ya Significa la crisis climática El año 2024 Resulta Muy importante ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene Para este año? Un año Difícil Yo lo llamo El año 2024 Un año Bisagra De esos años Que cambian ¿Verdad? Donde cambia Completamente La realidad Tenemos que estar Conscientes De que hay Muchas Situaciones De inestabilidad Actualmente En el mundo La parte climática Estamos desestabilizando La atmósfera Lo sufrimos En carne propia Los mexicanos En forma dolorosa Con Otis ¿Verdad? Miles y miles Y miles De compatriotas No tuvieron Una bonita navidad Aunque se diga Lo contrario No tuvieron Esperanza En el año nuevo Porque no tienen Que comer Actualmente Porque no Su vivienda Está destruida Porque se van A tardar años Etcé Claro ¿No? Pero viéndolo Vamos a ver El 2024 En aquello Que tenemos A lo que tenemos Que ponerle atención Tú mencionabas La crisis climática No solamente Es crisis climática Es una crisis ecológica La que estamos Viviendo No olvidemos Que el año Que acabamos De dejar atrás Fue el año Más caliente En toda la historia Desde que llevamos Registros confiables De la temperatura Y el programa De Naciones Unidas Para el Medio Ambiente La Organización Meteorológica Mundial Han predicho Ya con toda seguridad De que el 2024 Va a ser más caliente Por lo tanto Mayor temperatura En la superficie Oceánica Representa Huracanes Más poderosos Mayor número De ellos Desestabilización En la cuestión Pluviométrica En todos los regímenes Hidráulicos En el planeta Y México Está frente a una Situación Verdaderamente crítica No hay que olvidar Que para junio De este año Estamos a seis meses Se va a declarar Se va a declarar El día cero En la Ciudad de México La ciudad Más poblada Del continente americano Se va a quedar Sin agua El Kutzamala Está en los niveles Más bajos Históricos Desde la construcción De este sistema Hidráulico Y esto nos tiene que hacer Reflexionar a cada uno De nosotros No esperemos Que el gobierno Resuelva La cuestión del agua ¿No? Quiero agua Necesitamos agua Y nos manifestamos Sin pensar En cuál es nuestra propia Responsabilidad Respecto al agua Cada vez que abramos La llave del agua Cada vez que nos estemos Bañando en la mañana Cada vez que estemos Regando Cada vez que estemos Haciendo uso del agua Estar pensando Que ese es un Verdadero líquido vital Que se nos está yendo De las manos Ese es uno De los peligros Digamos que Enfrentamos en el 2024 Y no Lo vamos a poder olvidar Mágicamente Ahí está Tenemos que estar Muy conscientes Que tenemos que pagar El agua En lo que vale Que las instituciones Del gobierno A todos los niveles A los tres niveles Deben de garantizar Los recursos Para que se tenga Un buen sistema De extracción Potabilización Conducción Del agua No sucede Mágicamente No le podemos Seguir recortando Recursos al agua Es cortarnos Las venas Nosotros mismos Para dedicarlos A cualquier otro Tipo de proyecto No Es Digamos Una cuestión De supervivencia No es una cuestión Trivial Es la supervivencia De cada uno De nosotros De nuestros hijos De nuestros nietos Si nosotros Oscar Ahorita estamos Enfrentando La posibilidad Del día cero Dentro de seis meses No estamos hablando De que A ver que pasa Con nuestros nietos Ahorita Imagínate Lo que va a suceder Si sigue este proceso Que está siguiendo Precisamente Porque estamos Desestabilizando El clima mundial Porque México Sigue con más del 60% De su territorio En sequía Inclusive sequía Extrema Y eso no va a cambiar Mágicamente Tenemos que estar Conscientes de ello Por otro lado Tenemos la situación De los químicos Persistentes Que se llaman Sustancias Que permanecen Mucho tiempo Demasiado tiempo En el ambiente Sin degradarse Y que están Alterando la salud De muchos de nosotros La contaminación Atmosférica Sigue aumentando En el planeta Contaminación No solamente De calentamiento Bióxido de carbono Sino de los óxidos De nitrógeno Óxidos de azufre Partículas suspendidas Que están Menoscavando La salud De cada uno De nosotros Esas son Las grandes tareas Que tenemos En este 2024 Muchas gracias Mi estimado Químico Guerra Al contrario Y nosotros Continuamos aquí En Tercer Milenio 360 Internacional En Japón Horas antes De que ocurrieran Estos terribles sismos Que devastaron Diversas regiones Bueno En la ciudad De Osaka Se registró Un extraño Fenómeno En el cielo Una luz Que permaneció Por un tiempo Considerable Ahí Justamente Durante la noche Un hecho Que habría sido Captado Por diversas Personas ¿Acaso Se trató De una Advertencia? Al final Usted tiene La última palabra Aquí le presento Las imágenes En la ciudad De Osaka En Japón La noche Del 31 De diciembre Del año 2023 Se presentó Un extraño Fenómeno En el cielo A las 21 Hora Con 45 Minutos Una columna De luz De color Verde Intenso Se podía Apreciar Desde diferentes Puntos De la ciudad A decir De los testigos Era algo Muy extraño Este evento Sin explicación Alguna Se presentó Tan solo Unas horas Antes De que se Registraran 21 sismos En 90 minutos En distintos Sitios De Japón El más Significativo Tuvo una magnitud Preliminar De 7.6 Grados Richter Con el epicentro Ubicado En la costa Del mar De Japón Precisamente Este fuerte sismo Llevó a la emisión De una advertencia De tsunami Para la perfectura De Ishikawa Donde se anticipaban Olas De hasta 5 metros Pocas horas Antes de que ocurriera Esta grave tragedia En diferentes zonas De Japón Fue posible Que se observara Con toda claridad Esta columna De luz De color verde Esmeralda En el cielo Como si se tratara De una especie De advertencia La luz Permanecía inmóvil Por entre las nubes Incluso Por algunos momentos Se aprecia Cubierta De forma parcial Y podemos ver Que es de un mayor tamaño La península De Noto Donde se registró El epicentro De los sismos Se encuentra A 482 kilómetros De la ciudad De Osaka Donde apareció Esta columna De luz Como si se tratara De una especie De advertencia La luz Permanecía inmóvil Por el frente De las nubes En las imágenes Con un mayor acercamiento Podemos apreciar El extraño fenómeno Nos llama la atención Esta manifestación En el cielo La cual Ha podido ser interpretada Como una posible señal O incluso Se ha descrito También como si Se tratara De una especie De advertencia No podemos precisarlo Con toda certeza Sin embargo La columna Se registró En Osaka En Japón Y unas horas después Yaciendo el día Primero de enero Del 2024 Diversos sismos Se registraron En distintas provincias De esta nación La ciudad De Guajillama Es la más castigada Por el terremoto Que ha destrozado Al menos Unas 30 viviendas Unifamiliares Y parece haber Derrumbado también Un edificio Según La cadena De radio Televisión Pública NHK ¿Se tratará Acaso De una especie De advertencia? Y si es así ¿Quién nos está Advirtiendo De este tipo De eventos? Aquí están Las imágenes Elabore usted Sus propias Conclusiones Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Hacia el cierre Del año 2023 Es decir A finales Del mes De diciembre Se registraron Alrededor del mundo Múltiples Señales En el cielo Países Como México Estados Unidos Inglaterra E Italia Pues estas luces Fueron detectadas Y videograbadas Para muchos Incluso se trata De algún intento De comunicación De otras inteligencias O bien Advertencias ¿Usted qué piensa? Aquí le presento Las impresionantes Imágenes Al finalizar El año 2023 Se registraron Señales De luz En el cielo Estas Fueron vistas En distintos sitios Del planeta Sobre una zona Importante De la ciudad De Milán En Italia La noche Del día 28 de diciembre Del 2023 Diversas personas Observaron Una serie De luces Las cuales Se presentaban Por el frente De las nubes Y estas Se encontraban En una formación Circular Desde distintas Zonas Las personas Lograron Observar El extraño Acontecimiento Y también Se publicaron En redes sociales Imágenes De lo que En esos momentos Estaba ocurriendo A decir De los testigos Las luces Se presentaban En esa zona Del cielo No era posible Que desde tierra Se proyectaran Hacia arriba Además El círculo Era de dimensiones Considerables Y permaneció Durante diversos minutos En el mismo lugar Y debido a esto Causó un gran interés Entre la población Cercana a esta zona Una demostración O una señal Decían Quienes Contemplaron Atónitos Las luces El 27 de diciembre En la Florida Miembros De la familia Wilson Contemplaron Con gran asombro Como una serie De luces Giraban Sobre la zona Habitacional Donde se Encontraban A decir De los testigos En este sitio No había nada Solo más casas Y sobre este sitio Las luces Aparecieron Girando En todo momento No había Una explicación Para esto La noche La noche Del día 26 de diciembre Del 2023 En un sector De la ciudad De Pachuca En el estado De Hidalgo Fue posible Observar Un verdadero Espectáculo En el cielo Observemos Con atención Esa noche Mario Oscar Ordaz Logró Obtener Imágenes De una serie De luces Que giraban De esta forma En el cielo Desde distintos ángulos Fue posible Registrar Los movimientos De las luces Esa noche El 20 de diciembre Del 2023 En una zona De la ciudad De Londres En Inglaterra También fue posible Que se registraran Estas señales En el cielo Una luz Se mantenía En el centro De una formación Enorme La cual Giraba En todo momento En cada caso Podemos establecer Que se trató De una especie De comunicación O también Como se ha establecido Una demostración O una advertencia De quizás Algo Que va a suceder Sin duda Es un fenómeno Extraordinario El cual Tendremos que Aprender a descifrar Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Muchas gracias Por habernos Acompañado Lo esperamos En la siguiente Emisión De Tercer Milenio 360 Internacional Esto fue Tercer Milenio 360 60 La segunda Es un fenómeno La segunda La segunda